suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cogemos estas entidades personas jurídicas y las separamos en dos grupos grupo de la izquierda son las sociedades comerciales o sociedades de hecho comerciales que son las que se caracterizan por tener ánimo de lucro nosotros nos vamos a sentar con nuestra diagrama con nuestra circunferencia del lado derecho que son las entidades sin ánimo de lucro ahí vamos a ver que este grupo tiene tres tipos de sal desde el punto de vista del impuesto sobre la renta el primer grupo que vemos en color verde son las sal del régimen tributario especial esta de sal del régimen tributario especial primero corresponden a dos artículos artículos 19 y 19 raya 4 del estatuto tributario como decía anteriormente artículo 19 fundaciones corporaciones asociaciones sin ánimo de lucro legalmente establecidas y 19 raya 4 el sector cooperativo el sector solidario en el root éstas se deben identificar siempre por tener la responsabilidad 4 el rudo en la hoja 1 en la parte inferior hay una hay un una sección que se llama responsabilidades estas responsabilidades incluyen obligaciones a facturar obligaciones a información exógena todas las obligaciones relacionadas con impuestos con aduanas con cambios si soy declarante de renta la responsabilidad responsable de iva